Personas que pertenecen al programa Barrio Seguro en Colón denuncian despidos. Janely Yatis, nuevamente vía telefónica, nos informa. Buenas tardes nuevamente compañeros. Les informamos acerca de este etiqueteo que realizaron más temprano quienes pertenecen al proyecto Barrio Seguro y también a movimientos de desempleados y se encontraban trabajando dentro de este programa. Ellos indican que el 30 de diciembre fueron informados acerca de que se les había terminado el contrato. Estas personas se encuentran preocupadas porque ellos manifiestan que necesitan sus plazas de trabajo y que aquellas personas que no están llevando adelante el programa Barrio Seguro de la manera correcta deben ser sacados del programa. Sin embargo, aquellos que sí están siendo efectivos deben permanecer. Pero vamos a escuchar parte de las declaraciones que dieron los dirigentes de estas agrupaciones quienes lamentan que no se les haya dado la oportunidad de continuar laborando a estas 84 personas. Exigieron capacitaciones, exigieron preparación. Los velados, nosotros somos de la manera de pensar que el que no está trabajando, del que no está rindiendo, se le tome medidas. Pero el que está trabajando también se le tiene que dar su puesto. El ministro sale diciendo que el programa Barrio Seguro será cortado y se retractó que solamente van a salir los que están delinquiendo. ¿Cómo tú vas a sacar 84 muchachos? Entonces el gobierno, el ministro de Seguridad con el ministro de Vivienda están empujando a estos 84 que acaban de destituir como el regalo del año nuevo. Bien, fue parte de lo que ocurrió en horas de la mañana cuando estos que ahora son desempleados participaron de este piqueteo en las instalaciones del Ministerio de Vivienda, exigiendo respuestas a sus condiciones. Ellos indicaban que ya anteriormente se había dado un acercamiento con el director de esta entidad en la provincia de Colón y se les habría informado que para el día de hoy estarían dándoles alguna respuesta de su condición y su futuro laboral dentro del programa de renovación urbana. Estas personas están solicitando que sean recontratadas en el programa Barrio Seguro y también el proyecto de renovación urbana, indicando que se encuentran preocupados por las decisiones que está tomando el gobierno en cuanto al programa de Barrio Seguro. Ellos manifestaron que aquellas personas que sí son efectivas dentro del programa deben continuar trabajando dentro del mismo y llevando sustento a sus hogares. Se encuentran preocupados debido a que son 84 los que han terminado el contrato y están a la espera de que el mismo sea renovado. De lo contrario, estarían realizando manifestaciones para exigir que se les devuelva las plazas de empleo. Es parte de lo que ocurrió en horas de la mañana en la provincia de Colón cuando estos hombres y mujeres que forman parte del proyecto Barrio Seguro y también que estaban laborando en el programa de renovación urbana han quedado sin plazas de empleo. ¡Gracias! ¡Gracias!